Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Gracias también ... ... ... ... ... ... ... no se ve, no se ve, es un dólar, chiquitito, mini, mini Oye mis amigos, iniciamos, iniciamos el destino de Guapaquito, venimos el que se acaba ya asegurando de que se video de la actitud para bailar en ese ancho o la pista, empieza el tercer reinticiendo el servicio de Guapaquito Llegamos el destino de Guapaquito inicio Los jaguares de Nueva León acá ¡Viva, bro! ¡Andyle, pues, caguares de Caballero de Espeso del Bailón, oiga! ¡Uh! Ya empezó el bailongo, miren nomás, Kimberly bailando con el papá. La familia Chucky y Olga, que está por Estados Unidos. ¡Ya, bro! Vamos a bailar por la mamá, miren. La familia Chucky y Olga, que está por Estados Unidos. ¡Viva, bro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos a ver nomás! ¡Vamos! 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 Un poquito, un poquito, un poquito ¡Soy la pista! que si Dios quiere la suerte no va a perder ¡Uuuh! ¡Aquí no vas, oiga! 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 Porque le baile, le baile, le ponen unas manejitas en la pista. Ven, la presenta aquí. Tiene frío, quítanos el frío, ¿cómo va? Con eso. Nos está poniendo bueno, compadre, que a la vez más y más. André, comencemos con esto, que nos tenemos para bailar. Y esto, esto dice... Pero no sabiendo que yo soy amor, me tiene un hermoso lindo cafetá. Pero no sabiendo que yo soy amor, me tiene un hermoso lindo cafetá. Yo tengo mi carpeta y tú ya no tienes nada Yo tengo mi carpeta y tú ya no tienes nada Yo tengo todo el grado, mi corazón, es puro orgullo Y yo tengo todo el grado, mi corazón, es puro orgullo Que la gente viene criticando de pasar la vida sin pensar en ti Pero no sabiendo que traes su hielo y pi perceptions nernos, eres un café No tengo mi carpeta y tú ya no quieres nada No tengo mi carpeta y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafeta y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafeta y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafeta y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafeta y tú ya no tienes nada Y esto dice más o menos 5.6 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 ¡Vamos a la cara que es! ¡Vamos a ti! ¡Uy! 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 Ya está el bailongo Y ya está el bailongo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uhhh! ¡No más, los caguáres de Rebolón acá! Se va fuerte y se va lejos, pensando que la quiero Yo fui campeón en el gol, y ahora que perdí, hoy me desahelo Me desahelo, me desahelo, me desahelo, me desahelo Y ahora es el rincón, ven que haces vos pegas, que no te me han llorado Ah, bueno, yo, es tan mal que le digan, ¿eh? Ahí le digo, gracias. Tú me escribió otra y una que sentí loca cuando dijo nido. ¿Por qué nunca iba a ir llegada y demorada de ti? No te rompo mi corazón y nadie que perdí, no más vuelvo a darle En los ojos de cielo, fuerzas de las rocas, vení de lucia en la mesa del rincón Me quedan los bellos, pero te verán llorar Y bien felicidades por estar cumpliendo esos 15 primordiales contigo, el principal de este evento Les saludo, ven para ella, ven para todas sus amigas, señores padres, padrino, brinco Y amigos, eso es bueno Andale, vamos a hacer primero, vamos a enviarles una vela de ropa donde los tengo, por ahí para que les siga Les siga bailando con la rosita, que entra en la fiesta y para que se aplacernos Y por el momento de conectarse con la iglesia, la maíz, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia Y por el momento de conectarse con la iglesia, que esto dice ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Cuidado, encásame! ¡Vámonos! ¡¿Alguien que pulegando? ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te gustó! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Seguro! 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 ¡Feliz! 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 los saluditos y la reglada de la cinturón que sigan viendo la alegría y es lo que dice ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué huele, qué huele, qué huele! ¡Y los guapas de la fiesta, miren! ¡Qué huele, qué huele! ¡Qué huele, qué huele, qué huele! ¡Qué huele, qué huele, qué huele, qué huele, qué huele! ¡Qué huele, qué huele, qué huele, qué huele! la música del rancho 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 La que no me voy a olvidar El pueblo se voló En Santa María del Noro Le llegaron la idea La mejor río del pueblo Con ella, sus hijas y bandas No se la llevo a gozar Como un periódico ¡Cinero! Saludos a la rosa de Camposillo, y el señor de Justamonte está bonita, su padre. Y los señor de la comunidad en las redes sociales, saludo. Hay gente que está mal, estoy en la respuesta, no a la paz, 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 no a la paz. Y los señor de la ciudad, el santo, que viene el poder sin la paz. Y los señor de la comunidad en las redes sociales, saludo. Y los señor de la comunidad en las redes sociales, saludo. Y los señor de la comunidad en las redes sociales, saludo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!